Bendiciones. No se amonden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Romanos 12.2 No te amoldes, transfórmate. La voluntad de Dios para ti es la transformación, la cual se produce desde dentro hacia afuera. No que te amoldes, que es la idea externa y superficial de otra persona de lo que deberías ser, ni de tus propios esfuerzos para moldarte a sus ideas, expectativas y demandas. A menudo el mundo quiere dibujar las líneas de una caja y meterte en ella, pero eso no funcionará, porque la caja no es diseño de Dios. La mayoría de las personas creen que deberías hacer lo que ellas están haciendo, que deberías ser parte de su plan. Eso es maravilloso si Dios está de acuerdo, pero cuando Dios dice que no, nosotros también debemos decir que no. En este momento, tranquilo, decide que no te vas a moldar a los deseos de tus amigos y familiares, sino que serás transformado y guiado por el Espíritu de Dios. Dios te bendiga. Hasta mañana te dice tu pastora.